Río Louro, Corriño, Paseo del Louro. Lunes 5 de noviembre del 2018. Esta noche llovió toda la noche y ayer toda la tarde. Las setas siguen creciendo un poco más. Siguen creciendo algo más. Este de aquí tiene un color distinto. Bueno, pasamos un rayo de sol ahora. Hay una nube aquí negra que igual solta agua, pero... Asoma el sol. Hace frío, consegrados o así. Baja el agua sucia hoy, con bastante caudal. Estuvo lloviendo toda la noche y todo el día. Hombre, no había visto estas setas de aquí. Unos efectos. Unos efectos. Gracias.